Oh 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 oooh Oh 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 Yo te miraba en los ojos Y un amigo más Yo no pensaba en tu amor Nos podría separar Y no había Oh 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 Que yo no quiero perder Vivir, tu amistad Vivir, tu amistad Vivir, yo, vivir sensibio de amor Vivir, yo, vivir en mi corazón Vivir, yo, que yo no quiero perder Tu amistad Vivir, yo, vivir Vivir, yo, que yo no sé qué haces Si tú quieres ser algo más que un amigo Si tú eres así, si tú quieres seguir No puedo vivir Conméncete Que yo no quiero perder Vivir, tu amistad Vivir, yo, vencete Vivir, yo, no necesito tu amor Vivir, yo, estás en mi corazón Vivir, yo, que yo no quiero perder Tu amistad Vivir, yo, vivir en mi corazón Sé que sé si tú quieres ser algo más que un amigo Vivir, 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 vivir Si tú eres así, no puedo seguir No puedo vivir Conméncete Vivir, yo, no necesito tu amor Vivir, yo, no estás en mi corazón Vivir, yo, que yo no quiero perder Vivir, yo, no necesito tu amor Conméncete Vivir, vivir, vivir Vivir, vivir, vivir Vivir, vivir, vivir Vivir, vivir, vivir